Muy buenas a todos y seguimos en FIRO FANTASY 7 Y bueno, que nos están contando la historia de Sephiroth Lo tengo Yfa, esperaba, fuera pues Si Volvimos a nivel hate Sephiroth se confinó en la posada, ni siquiera intentó hablarme Entonces de repente desapareció, ¿verdad? Lo encontramos dentro del mayor edificio de Niverheim La gente de pueblo solía llamarlo la mansión de los Shinra Hace tiempo la gente de Shinra vivía en esa mansión Dale Subimos a la segunda planta y voy a la puerta de la derecha Pasamos junto a su lado Y entra en la pared que hace la ayuda de una puerta oculta Voy a decir que paré Vamos para aquí Ahora bajamos la venta en espiral Y avanzamos por el único camino posible Un organismo que se hallaba aparentemente muerto Fue hallado en un estrato geológico De 2000 años de antigüedad El profesor Gass denominó a ese organismo Génova Día X, mea X, año X Se ha confirmado que Génova es un anciano Aprobado el proyecto Génova Aprobada la utilización del reactor MAKO-1 El nombre de mi madre es Génova Proyecto Génova ¿Eso es una coincidencia? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué tuviste que morir? Vale Está en la escena Darte la vuelta ¿Dónde has venido? Sefero no llegó a salir de la masón de Shinra Continuó leyendo como poseído por algo Y ni una sola vez llegó a apagarse la luz del sótano Sí La del sótano vaya Tenemos que hablar otra vez Tenemos que volver otra vez a bajar el sótano Y hablar con Céfiro A ver Cioè Ha 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 ¿Quién es? Un traidor ¿Traidor? Traidor ignorante te voy a decir Este planeta pertenece originalmente a los Cetra Cetra era una raza itinerante Inmigraban Comenzaban el planeta y se iban Al final del severo y arduo viaje encontrarían la tierra prometida y la felicidad suprema Pero aparecieron aquellos a los que les disgustaba el viaje Esos dejaron de emigrar Construyeron refugio y decidieron llevar una vida más fácil Se llevaron lo que los Cetra y el planeta produjeron sin devolver una pizca a cambio Aquellos son tus antepasados Se refiró Hace mucho tiempo un desastre acaeció este planeta Tus antepasados escaparon o sobrevivieron gracias a que se ocultaron El planeta pudo salvarse sacrificando a los Cetra Traer a aquellos, tus antepasados siguieron incrementándose Ahora todo cuanto queda de los Cetra se halla en ese informe ¿Qué tiene que afecto contigo? ¿Es que no lo entiendes? Un anciano llamado Génova fue encontrado en el estrato geológico de 2000 años de antigüedad El proyecto Génova El proyecto Génova pretendía fabricar individuos con los poderes de los ancianos No, los Cetra Yo soy el único que fue fabricado ¿Fabricado? ¿Fabricado? Sí El profesor Gass El dirigente del proyecto Génova Y genio científico Profesor Gass Me fabricó ¿Cómo pudo? ¿Se refiró? Voy a mi camino Voy a ver a mi madre Vale, a ver Sal de la mansilla se catea a la plaza Si cruza la puerta Vale, tengo que ir a mi casa A ver Vimo ¿Sabes? Escucha que escalera Como va a bajar todos los días ¿Sabes? Otra Eh, pero si ahora es tú ¿Todavía estás en tu cabal? ¿No es así? Por repente por aquí Ayúdame Yo registro esta casa Tú registra aquella Vale Terrible Terrible Chéfiro Esto es horrible Está cargando Ah, aunque esta es la famosa escena esa La familia ¿Que esta Tifa? ¿Papá? ¿Cephyrot? ¿Pues Cephyrot? ¿Quién hizo esto no? ¿Cephyrot Zurdado? ¿Quién hizo esto no? machinra a todos los odio a todo a ellos vale madre momento he venido para verte por favor abre esta puerta como pudiste hacer eso a mi padre y a todos los ciudadanos pero ella no la mata tú prometiste tú promete que acudiría cuando me hallas en dificultad y y y y y y y y Bueno, ahí está. Madre, vamos a devolver juntos este planeta. Tengo una idea magnífica. La llama a la Tierra Prometida. Céfilo. Mi familia, mi ciudad natal. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Ja, 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 han vuelto, Madre. Gracias a la superioridad de su poder, conocimiento y magia, Madre estaba destinada a convertirse en la soberana de este planeta. Pero a ellos, esas criaturas inútiles, le están robando el planeta a la Madre. Pero ya estoy aquí contigo. No te preocupes. Ahí está. Y qué pasa con mi tristeza, mi familia, amigos. La tristeza de haber sido arrebatado desde mi ciudad. Desde, desde, desde. ¿Está momento? Porque ayer, creo que esto lo puse demasiado alto. Esto demasiado bajo. No, no sé si es lo que está bien. No, no sé si es lo que está bien. No, no sé si es lo que está bien. No, no sé si es lo que está bien. Es la misma tristeza tuya. Ja, 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 mi tristeza. ¿Por qué tendría que estar triste? Yo he sido elegido, eh. He sido elegido para ser líder de este planeta. Tengo órdenes de volverle a arrebatar el planeta a vuestra estúpida gente y devolvérselo a los Cetras. ¿Qué motivo tendría para entretecerme? Cephiroth, confía en ti. No, tú no eres el Cephiroth que yo solía conocer. Y este es el fin de mi historia. Espera un maldito segundo. ¿No hay nada más? No, no recuerdo. ¿Qué le pasó a Cephiroth? Con la habilidad, yo no lo habría podido matar. Los registros oficiales dicen que Cephiroth está muerto. Lo leí en un periódico. No, no. Era ese al propietario del diario. Así que la información no es fiable. Quiero saber la verdad. Quiero saber qué pasó entonces. Reté a Cephiroth y viví. ¿Por qué no me mató? Yo también estoy vivo. Sería viva. Parece que mucho de esto no tiene sentido. Y aquí hay obra, lo sé. ¿Qué es de Genova? Estaba en el edificio Sinra, ¿verdad? Sinra lo mandó a Níbal Jain al... De Níbal Jain al Mirka. ¿A mí se lo llevó después de eso? ¿No estaba en el edificio Sinra? Se ha filado. Maldición, nada de esto tiene sentido. Me voy. La sincera, te dejo que lo pienses. ¿Tú, Clau? Vámonos ya. Si hay que decir, vale. Venga, vámonos. Vámonos, a tomar. Oh, hermano. Clau. Estaba muy mal cuando Cephiroth me cortó. Pensé que estaba muerto. Fue muy triste. Hago un momento. Vámonos ahora acá. Yo. Yo. Lo anciano, Cetra, Genova, Cephiroth y yo misma. Vamos. Va a estar esperando. Qué historia tan fascinante. Antes de ser de la fusada, recibirá el PHS al pelo. Oh, Clau, déjame darte esto. El elemento clave, el PHS. Cambia a los miembros del bando. Acced al menú y selecciona PHS. Eso se puede utilizar en un punto de guardado o en un mapa mundo. Con PHS, puedo verte en cualquier momento. Voy tirando. Vamos a ver. Dice que antes de eso, ya salí de Calv. Conviene que vayamos a las tiendas. Con esto. En la plaza, en la casa que están al fondo, subiendo una escalera. Vale, aquí. Dice que compremos colas de Fanny y todo eso. Pero yo primero voy a ver Arramas. Vale, perfecto. Tengo 8000. Esto voy a comprar, por supuesto. Esto también. Esto también. Esto también. Y eso no. Y pociones y plume de Fanny. Yo creo que con 10. Vamos tirando. Con 10. Con 10. Con 10. Ahora ya está. Para equipo. Para la mortal. Vamos a hacerle de mis chilos. Aquí nos vamos a la bala de cañón. Aquí no. Con el alcalde ya se lo pondré. Aquí después le vamos a poner habilidad enemiga. Probar. Está muy bien. Aquí este vamos a poner envenenar. Vamos a ponerle estilo de sentir. Vamos a ponerle hielo. Y ahí te vamos a poner huevos. Y todo. Nada. En la plaza justo detrás. Verás 3 casas juntas. Aquí. Entra en la de la izquierda. Y habla con la monja de vestido azul. Vale. Gracias a la energía Mako. La vida es más cómoda. Gracias a Shinra. ¿No crees? Y hay que responder. Está satisfecho. Detecto pensar cómo sería la vida sin la de la izquierda Mako. Bien. Ahora ve a la planta de arriba y habla con el personaje. Y le pone sí, quizás. La de la izquierda Mako ha hecho las cosas mucho más fáciles. Pero parece que muchas plantas de animales han desaparecido rápidamente. Creo que antes la vida era mejor. ¿No crees? Que sí, eso. Que sí, quizás. Sí. Claro que tengo razón. ¿No te parece? Bien. Ya con esto. Nos vamos a ver el mundo. Bien. A ver. Hola. Dejad acceso. Gracias. Estamos aquí. Sigue la dirección esta hasta que encuentre un pantano con algo moviéndose. Dirección este. El este es por aquí. Dejad๊생. Niina Distance. El este es por aquí. ¡Gracias! No puedes... Oh, no puedes... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Se puso el K Andrés! ¡Pero que lo no quiero decir! No sirve. 24, no vale. He empezado mucho. Están muy bien, tenemos que ir a... Tiene que ser su granja de Chocó. Aunque yo todavía no he visto el pantano, pero bueno. Se mató. Creo que me ha hecho freno, eh. No, no, espérate. Tiene bastante vida. Para el siguiente ya muere. Para el siguiente ya muere. No me caño. No. Venga, se supone que todo es... Exactamente. Verás que hay un Chocobo parado junto a una valla. Habla con él. ¿Cómo hablo con él? Ahora, jugar. Y tengo que decirle... ...Juar. No, perdona. Y va también. Y aquí tenemos nuestra primera invocación, que se la vamos a poner, o sea este mismo. Una vez que lo hagamos, nos darán la habilidad de anotar el trofeo de que es bellos invocar, por ahora no. Que caso entre el edificio a la izquierda. Y responde que sí, a ver. ¿Estás pensando en cruzar los pantanos? Sí. Bueno, entonces probablemente es más seguro que coja un chocobo. Por este camino puedes atravesar como una bala los pantanos con el chocobo. La única forma de evitar que te ataque es el Migasolum. El Migasolum es una criatura con forma de serpiente de más de 10 metros de altura. Sigue las pisadas que entran en los pantanos. Y luego, bang, ataca. Para evitarlo, alquiler un chocobo en la granja de chocobo, chocobili, chocobili. Para comprar un chocobo, hablar con mis nietos. Vetarlo estándar. Pero el chocobo. Al final de la granja, a la derecha. Vale. Supongo que el establo es por aquí, ¿no? Aquí. Tiene toda la pinta. Hala con el chico y dile, dame uno. ¿Quieres un chocobo? Dame uno. No tenéis suerte, muchachos. Muchachos. Ya no nos queda chocobo. Estoy cuidando de los que están ahí fuera con otra persona. ¿Sabes? Si realmente hay que un chocobo, le habría salido y atrapado uno. ¿Quieres saber cómo atrapar un chocobo? Después va cogiendo cada una de las poderes prepares. ¿Dónde están? Para esas marcas de garras allí, los chocobos salvajes aparecen en esa área. Pero si no tienes atrás de chocobo, no se atrán. Los animales son muy precavidos pues naturalizados. ¿Atrás de chocobo? El atrás de chocobo es un tipo de materia que atrae a los chocobos. Si estás provisto de ellas, te traen a ti. Pero sin ellas no aparecieron. ¿Ya sabes cómo atrapar un chocobo? Vale, a ver. ¿Cómo atrapar uno? Un chocobo salvaje siempre aparece con otro monstruo. Pero no podrás atraparlo por culpa de los monstruos. El hueso debe derrotar primero a los monstruos para poder atrapar al chocobo. ¿Y luego? También los chocobos salvajes son muy precavidos. Se escapan a las cosas más ínfimas. Pero si usas verduras, se fijarán en eso y no se escaparán. ¿Qué más? Haga lo que haga, que no se enfaden los chocobos. Normalmente están tranquilos, pero si les haces enfadar, te harán daño. Uy, recuerda, cuando deja un chocobo se escapará. Ya está. Bien, podemos... Pues... Ponemos por mano a la uva. Te vendo una de chocobo por dos mil ahora mismo. La compro. Gracias. Eh, no tiene bastante. Vaya por dios. ¿Cuántos tengo, tío? Vale, pues voy a salir a luchar y cuando tenga dos mil... Vuelvo. Pues vale, ya lo tengo. Ha sido solo luchar una vez. Porque me ha salido mandrágoras de esas. ¿Por qué país a mandrágoras? No sean segoyas, mapi. Me mando 500. Pues ya está. Vamos a comprarle a este, que me va a sacar el de ese. Venga, la compro. Gracias. Tampoco te habría... Te haría mal comprar verduras. Oh, y si... Y según el tipo de verduras, chocobo la se la comes más o menos rápido. ¿Y con tu madre? Venga, ya. Un par de verduras y sal. Un par de verduras y sal. Ah, vale. Voy a comprarle a cuatro. Bien. Y si lo que tienes que hacer... Equiparle a tres chocobo. Y a tres chocobo. Incluso. 16 de milagro. Mi mente por la huella gigante junto a la granja. Y pone que antes o después aparecerá un chocobo. A ver. Voy a probar una lucha, vale. y no aparece el uso la invocación música no y dar una verdura yo no me ha dado lugar esta es la mierda bueno, ahora voy a hacer la invocación y ya que nos de el trofeo invoca a chocomax, vamos tuplo mortal y que bien, sin borde, ahí está el trofeo ahora hay que hacerlo rápido vale, vale, a ver otra que el ultimo que ahora hace en este capitulo ¡Gracias! ¿Por qué no cambia ahora? No me gusta a mí esto, ¿eh? Ya está, ¿no? Ya con esto se muere. Se supone que yo he capturado esto, ¿cómo? ¡Hala! Bien. ¡Hala! Ya estamos. ¿Cómo lleva un chocobo? Para bajarte el triculata. El chocobo se escapará siempre que el jugador lo desmonte. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Y yo sigo en el directo, pero... El video acaba aquí. ¡Hasta luego!